Agua al sediento Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendo Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad Felicidad